El alfartan finca, te bolesta a pesar de todo, 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 nul volo, 2000 volo, te digas alfígte, te jod? Adres, te chame chas nole nole O mat, o mat, o mat, o mat, tic te Hoc, chikadam Tu te n'apare, chun lo hago, pongo chikadam Cubes, tú tonok Digues a zona endre ¡Gracias! 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 ¿Qué es el chave? ¿Qué es el chave? ¿Puedes ver el chave? ¿Habes de ahí? No. ¿Era lo muerto? Eh, ¿me muerto? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ----- ----- ----- ----- ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo ir a la cara? ¿Puedo ir a la cara? No, no, no ¿Puedo ir a la cara? ¿Puedo ir a la cara? No, no, no No, no, no No, no ¿Puedo ir a la cara? No, no No, la arraba ¿Puedo ir a la cara? No, no en ese área de barrot, yo no lo tengo, yo no fui a tu lado y mi colega, yo no. ¿Qué? ¿Maldita? Sí, le chico. No Danno. ¿Qué es el borde? Es el jeito que alguien se está viendo el mismo. Sí, el mismo, está bien. vamos a ir el piso vamos a parar el piso el piso el piso el piso No me preocupes, ni siquiera me hagan el club. No me preocupes, no me preocupes. ¡Vamos, vamos a verlo! ¡Vamos a verla! Salam alaikum, salam, salam, orasayib, chucham adiim, chucham adiim. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!